Tal vez el líder de este campamento conozca el paradero de Gorm. Un campamento cerca de la aldea. Quizá Gorm esté allí. ¿Por qué está tan defendido este lugar? ¿Qué escondes Gorm? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 Estas piedras se parecen a las de Inglaterra ¿Levantarían esto antes? ¡Gracias por ver! 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 ¿Has visto en el mundo? ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!